Por su definición, doppelganger es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico o malvado de una persona viva, la cual proviene de doppel que significa doble y ganger que significa andante. En el cine y la televisión desde hace muchos años se ha hecho uso de este recurso, siendo uno de los ejemplos más recientes la película Oz del director Jordan Peele, aunque en este top me gustaría más centrarme en las versiones cómicas, donde los dobles son usados mayormente para mofarse de los personajes protagonistas. ¡Hemos sido clonados! Es por eso que hoy te presento una pequeña lista de doppelgangers en series y películas, así que quédate, estás en Ocurrencia TV. ¡Comenzamos! Número 5. Albuquerque y Flagstaff En la secuela de Zombieland, probablemente uno de los momentos más inesperados fue cuando Columbus y Tallahassee se toparon con sus dobles, y es que en primera instancia cuando este sujeto autonombrado albuquerque aparece, pareciera ser simplemente un nuevo personaje que rivalizará con el de Woody Harrelson, especialmente viéndose involucrado a una mujer en medio. Cuando estoy en la ciudad, lo utilizo. Bueno, estoy en la ciudad ahora y lo utilizo. Puedo arreglar para que ni uno de ustedes nunca utilice mi vehículo. Pero pocos instantes después, este sujeto nos presenta a su sidekick, quien resulta ser bastante similar a Columbus, algo que todos los personajes notan de inmediato excepto el mismo Columbus. Por lo que la película comienza a mofarse de los protagonistas con estos dos nuevos personajes, donde el llamado Flagstaff resulta tener también sus propias reglas a las que llama mandamientos. Como los chistes de este tipo de personajes se gastan bastante rápido, la película los desecha de inmediato, demostrando que los originales siempre son mejores. Número 4. Tadeus y Thor En el episodio homónimo de Phineas y Ferb, el trío de hermanos conoce a los sobrinos de la vecina que se parecen mucho a ellos. Quizá la más distinta físicamente sea la doble de Candace, pero en cuanto a personalidad es bastante parecida, ya que también se queja de que sus hermanos construyen cosas. Mientras tanto, Tadeus y Thor, que son como Phineas y Ferb pero más ñoños y engreídos, se burlan de ellos asegurando que son mejores constructores. A Candace le enoja que los hermanos vecinos sean tan creídos, por lo que incita a los suyos a construir lo mismo que harán los demás, dejando a Tadeus y Thor con el cerebro roto de ver lo que son capaces de hacer. Pero no tenemos dispensador de golosinas. Bien hecho, rompieron sus cerebros. Vamos chicos, los llevaré a casa. Siguiendo la clásica historia del Príncipe y el Mendigo, adoptada y parodiada en un montón de producciones, en el capítulo La Doble de la misma temporada, Candace conoce a la princesa Valdegunde, que resulta ser idéntica a ella. ¡Eres mi doppelganger! ¿Eres mi doppelganger? Entonces deciden cambiar de roles para experimentar lo que nunca han tenido, aunque Candace se aburre bastante rápido, por lo que después de ver en peligro su relación con Jeremy, decide regresar a ser Candace mientras la princesa ha aprendido cómo divertirse. En lo personal, creo que una de las mejores representaciones de doppelgangers ha sido precisamente los antipadrinos, de los padrinos mágicos, los cuales se nos presentan por primera vez en el capítulo Esa vieja magia de la segunda temporada, cuando en un viernes 13, Timmy asiste con sus papás a un parque de diversiones extremo, mientras todos los demás se encuentran preocupados de la mala suerte. Timmy permanece escéptico a pesar de que con cada acto supersticioso le pasa algo a su mamá o a las atracciones donde quiere subirse, aunque cuando todo el parque vale queso, acepta su mala suerte y se propone acabar con los actos de los antipadrinos, quienes cada viernes 13 se las arreglan para escapar del mundo mágico. Timmy, como el niño tarado que es, pretende hablar con ellos para que no molesten a la gente de la Tierra, pero como siempre solo termina empeorando las cosas, esta vez haciendo que Cosmo los libere con un deseo. Es aquí también cuando conocemos a Anti-Wanda y Anti-Cosmo, quienes pese a ser los doppelgangers de los padrinos de Timmy, son totalmente opuestos a las hadas originales, siendo Cosmo el líder y más inteligente de todos los antipadrinos, mientras Wanda es tan tonta como Cosmo. ¡Eres nuestro héroe! ¡Nuestro tonto y estúpido héroe! Estos personajes gustarían tanto que siguieron apareciendo en episodios posteriores de la serie. Número 2. Drew y Jerry. Un clásico dos milero fue este episodio de nombre homónimo donde Drake y Josh conocen a sus dobles. Todo comienza cuando Drake se queja con Josh de que pasan demasiado tiempo juntos, por lo que este último comienza a salir con un nuevo compañero de clase llamado Drew, quien es bastante similar a Drake físicamente, aunque a diferencia de él, este toca el saxofón y no la guitarra. Después de ponerse celoso por el nuevo amigo de Josh, Megan le da la idea a Drake de conseguirse un nuevo amigo también, por lo que quién sabe de dónde saca a un chico igual que Josh, quien también hace magia, baila y habla con énfasis. ¡Énfasis! En el clímax de la competición, Drake y Josh admiten que Drew y Jerry no son tan buenos amigos, mientras estos dos son convocados por un productor de Hollywood para tener su propia serie. Número 1. Arnie y Arnold. En el capítulo del Primo Extraño de Hey Arnold, Laila, la crush de Arnold, lo rechaza en el cine cuando éste le propuso ver una película sobre un gemelo malvado, y de regreso a casa el abuelo le dice que su primo Arnie vino de visita, el cual es un niño bastante similar a él, especialmente en la cabeza con forma de balón, solo que con una nariz más grande, ojos más pequeños y una actitud bastante retraída. Misma razón por la que de inmediato vemos como todos los inquilinos y los amigos de Arnold lo tachan de raro y tonto. Ya cuido, tal vez sea algo lindo. ¡Es un perdedor! Feo, habla como tú, pero es más tonto. Aún así, y a pesar de que Laila le ha dicho muchas veces a Arnold que no le gusta tanto como para ser su novia, esta se enamora perdidamente de Arnie con solo verlo, por lo que comienza en una relación, dejando a Arnold sorprendido. Mientras tanto, Helga aprovecha el bug y le sugiere indirectamente que puede ayudarlo a darle celos fingiendo que anda con ella, por lo que lo intentan en varias ocasiones, pero Laila nunca se pone celosa, aunque inesperadamente el truco funciona con Arnie, quien termina con Laila y le confiesa a Helga su amor. Quiero pasar cada momento juntos, historias, pero más que todo me gusta leer las etiquetas de los alimentos. Este mismo personaje tendría una continuación en el episodio Arnold visita a Arnie de la siguiente temporada, donde al visitar la granja de su primo, se topa con una doble de Laila llamada Lulu, la cual es aún más parecida a la chica de lo que Arnold se parece a su primo, e irónicamente gusta de Arnold de inmediato. Al darle un recorrido por el pueblo, el mismo chiste se incrementa, puesto que Arnold conoce a un montón de amigos de Arnie, que son bastante parecidos a los suyos, como estos que son una parodia de Phoebe y Stinky, y otros dos de Gerald y Seed. Cuando van al cine, vemos que está anunciada la continuación de Evil Twin 2, la película que Arnold quería ver con Laila en el otro episodio, siendo dentro de este cine donde vemos a los doppelgangers de Harold y Ronda. Después de que Lulu acosa a Arnold y lo besa contra su voluntad, este sale para tomar aire y toparse por último con la doble de Helga, Hilda, que resulta también ser una poeta, aunque mucho más amable, por lo que notamos cómo le gusta de inmediato al protagonista, aunque como era de esperar, esta falsa Helga se enamora de Arnie. Al final, el primo de Arnold, junto a sus amigos, lo arrincona para reclamarle que solo vino a robarse a su novia, pero cuando están a punto de golpearlo, todo resulta ser un sueño, terminando con Arnold visitando a sus amigos y alegrándose de que sean ellos. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, ocurrentes. Aún quedan muchos doppelgangers por mencionar, así que si el video te gustó no dudes en dejar tu like y compártelo con todo el mundo, para traer una segunda parte o incluso un video especial hablando solo de los doppelgangers que se han visto en los Simpsons, donde son tantos que necesitan su propio video. También no dudes en dejar tus sugerencias en los comentarios. Yo soy tu amigo Frank Osame y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!